¿Qué es la crisis ruso-ucraniana? ¿Qué es la crisis ruso-ucraniana? ¿Qué es la crisis ruso-ucraniana? Y la OTAN, que se creó por el comunismo, tenía que haber desaparecido. Pero lejos de ser así, incrementó su hostilidad y decidió debilitar, cercar a Rusia con la sana intención de eliminarla. A ser posible, por lo menos como potencia, es decir, impedir que volviera a ser potencia como su antecesora, la Unión Soviética. Ese es el cuadro general, es la agresividad de la OTAN. Que se dedica a buscar camorra y a generar crisis para que el planeta entero esté siempre temblando. Hola, buenas noches. Bueno, como he dicho que soy novato en esto, pues me lo he tenido que escribir porque si no me hubiera quedado en blanco. Buenas noches y gracias por venir a la presentación del último libro de nuestro amigo Pedro Costa Morata, llamado Rusia es culpable. Todos conocéis a Pedro Costa Morata y lo conocemos principalmente como ecologista. Lo comenzamos a conocer, por nuestra tierra, por la lucha que emprendió en los años 70 contra la central nuclear de Cabocope en Águilas. Lucha que se terminó ganando, ya que nunca se construyó esta central nuclear. Pocos años después, otra amenaza teníamos en Mazarrón. La edificación de cientos de viviendas y un casino en la llamada Isla de Paco. Eran tiempos de Mariano Yuzra. Y también se consiguió evitar y lograr que el cabeza de la isla permanezca como lo es hasta hoy. Un espacio reservado para aves marinas y para nuestra contemplación. Más recientemente estuvo luchando contra la macrourbanización de la Marina de Cope. Donde se querían hacer miles de viviendas en un espacio en parte protegido. Recordad que esta macrourbanización se construiría en los antiguos terrenos que Iberdrola todavía posee. Que era donde se iba a construir la central nuclear. De momento no se ha construido nada. Ni la central nuclear ni la macrourbanización. Pero no todas las luchas se ganan. La autopista Cartagena-Vera, a pesar de la oposición de muchos colectivos y vecinos, que proponían los vecinos y grupos ecologistas, proponían la mejora y el acondicionamiento de la actual carretera 332. Para el tráfico que tiene, era lo correcto. Bueno, pues al final la nacional 332 no se arregló. Y sí se construyó la autopista Cartagena-Vera. Con unos precios de peajes altísimos. Y que prácticamente no se utiliza. Y que tiene, como es lógico, grandes pérdidas económicas. Que, como siempre, asume el papá Estado. Siempre dispuesto a ayudar a las grandes constructoras que pierden dinero. Esa fue, pues, una batalla perdida. No todas se ganan. Pero Pedro no es solo un ecologista que lucha. Además, escribe y publica mucho. Y eso es muy importante, porque las palabras se las lleva el viento. Mientras que lo que se queda escrito, dentro de muchos años, aquí está escrito. Pedro empezó bien temprano ya a escribir libros de ecología. Como La energía, el fraude y el debate hacia la destrucción ecológica de España. El electromagnetismo, manual crítico de la cultura ambiental. Y recientemente hizo el último libro de ecologismo que se presentó aquí mismo. En este mismo instituto. Hace unos pocos meses, que fue el agrocantón murciano. Pedro no es solo ecologista, además es ingeniero, licenciado en periodismo y doctor en ciencias políticas y sociología. Y premio nacional de medio ambiente. Hoy vengo a presentar su libro, Rusia es culpable. Un libro donde vemos su faceta de experto en política internacional. Pedro ha escrito mucho sobre este tema en periódicos y revistas, como Triunfo, El País y Diario.es. Sobre temas, sobre todo del Sahara Occidental, la OTAN, el imperialismo americano, el tercer mundo, la guerra de Rusia, Rusia-Ucrania. Y personajes de actualidad como Solana, Borrell, Biden, Zelensky. Pedro, bueno, Pedro con este libro demuestra que es un valiente. Tiene sus ideas y las defiende públicamente. No le importa ir a contracorriente. Siempre ha ido a contracorriente sin miedo a las consecuencias. Voy a poner una vivencia que tuve, que fue que en pleno boom inmobiliario, año 2008, 2009, no recuerdo exactamente, hicieron un debate en el Hotel Don Juan de Águilas. Era sobre urbanizaciones y sobre la macrourbanización que se pretendía construir allí en la Marina de Cópia. En la mesa él estaba defendiendo la parte ecologista y defendiendo la paralización de esa macrourbanización. Los demás eran todos constructores, gente ligada al mundo inmobiliario, gente que lo único que pretendían era construir, construir y construir. El público igual, el público, había varios cientos de personas allí. La mayoría, todos eran personas que estaban ganando mucho dinero en ese momento con el boom inmobiliario que había. Solo había unos poquicos ecologistas y vecinos. Pero vamos, el ambiente era hostil, pero hostil, ¿eh? Hostil, tenso, tenso, que yo no sé cómo no pasó algo allí. Bueno, pues Pedro, como siempre, valiente como siempre y a contracorriente contra cientos de personas y contra cientos de los que estaban en la mesa, pues defendió sus posturas y bueno, y saliste vivo por suerte de aquel debate que hubo. Bueno, pues hoy estamos en una situación similar. En nuestro mundo occidental toda la prensa, intelectuales, políticos y población, tienen la misma opinión. Rusia es culpable y Ucrania es la víctima inocente. Así se piensa en todo el mundo, todos los países de la OTAN, en Estados Unidos y en los países occidentales. No en todo el mundo, ¿eh? China no piensa así, Sudáfrica no piensa así, hay una serie... Lo que pasa es que como estamos en el mundo occidental, pensamos que todo el mundo lo piensa. Bueno, pero en el sitio que nos ha tocado vivir no veréis un solo artículo en periódico ni una crónica televisiva que se salga del guión. Es machaconamente Rusia es culpable, Ucrania víctima inocente. Bien, pues por suerte ha llegado este libro, porque este libro nos ayuda a reflexionar y a conocer el por qué se llega a esta guerra. Y para ello hace un recorrido por la historia y la geografía de medio mundo. Y no solo habla de la guerra de Ucrania, sino que hace un estudio muy detallado, con muchísima información y manejando una bibliografía de más de 100 libros y artículos periodísticos. Al final del libro viene toda la bibliografía, bueno, y ha manejado una bibliografía extensísima. Es un trabajo, un estudio importante. El libro, en ese recorrido que hace, comienza con la relación que ha tenido España con Rusia. Primero fuimos aliados con Hitler en la época de Franco, fuimos aliados con Hitler contra la Unión Soviética. Fue la época en que Franco mandó la división azul a combatir contra los rusos. Después vino la época de ser aliados de los Estados Unidos, precisamente por la oposición y porque éramos enemigos de Rusia. Eso fue la época que los Estados Unidos nos instalaron aquí las bases americanas. Y después menciona también la entrada de España en la OTAN, la polémica de entrada de España en la OTAN, que España pasó de ser anti-OTAN en un plazo de dos años, pasamos a ser pro-OTAN. En dos años cambió el pensamiento de la gente y cambió, sobre todo, los políticos. El cambio más rápido y de millones de personas, bueno, que yo creo que se ha producido en los últimos tiempos. También, como no, habla de la última cumbre de la OTAN, que fue el verano pasado en Madrid, y la fuerte implicación que España está teniendo en la guerra, España y los políticos españoles. Porque, al fin y al cabo, es una guerra que no nos toca de cerca. Rusia nunca nos ha invadido, nunca nos ha hecho nada. Bueno, España se ha implicado muy fuertemente en la guerra. En otro capítulo nos describe la desaparición de la URSS y cómo nace la nueva Rusia. Al desaparecer la URSS, ya no hay lucha, capitalismo o comunismo. Eso ha desaparecido. Y ahora, la lucha que hay, que puede tener Estados Unidos contra Rusia, es por motivos territoriales y económicos. Estudia, como no, en la nueva Rusia el papel de Gorbachev y de Boris Yersin, y, sobre todo, la traición de la OTAN a los acuerdos pactados sobre su expansión. Rusia se descompone porque llega como un acuerdo con Estados Unidos de que la OTAN no se iba a expandir. Ya una vez que había pasado el peligro del comunismo, no tenía sentido que siguiera expandiéndose. Bueno, pues eso la OTAN se lo pasó por alto y desapareció el comunismo y la OTAN ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y también habla de los motivos que empujaron a Putin a invadir Ucrania. En definitiva, pues descubrimos una historia de Rusia del año 91, que es cuando desaparece la URSS, que yo, por lo menos personalmente, no conocía tan a fondo. Bueno, luego otro capítulo, como no, de la OTAN, desde su creación, después de la Segunda Guerra Mundial, y de la sumisión de los países europeos, de la Unión Europea, a la OTAN. Y, bueno, y cómo no, vuelve a ver el tema de que, a pesar de que no existía el peligro del comunismo, la OTAN ha ido expandiéndose y acorralando a Rusia. En realidad, si miramos un mapa de los países que integran la OTAN, vemos cómo está haciendo como un cerco a Rusia. Ya le quedan muy pocos huecos. Y uno de esos pocos huecos que le queda es Ucrania. Si Ucrania entra en la OTAN, prácticamente cerraba ya todos los países límites de Rusia, serían de la OTAN. Y no podía faltar la historia de los Estados Unidos, desde su creación, en 1776, que, como él lo califica, es que es muy poeta, dice de Estados Unidos que es un estado de inspiración y bases divinas. Que, desde su fundación, ha ido invadiendo y anexionándose territorios. Un país que siempre ha estado en guerra. Un país siempre enemigo de la URSS, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha sido enemigo de la URSS y ahora de Rusia. Es decir, nos habla de cómo se formó el Imperio Americano. Y, por último, nos cuenta la joven y tumultuosa historia de Ucrania. Un país con muchas injerencias. En Ucrania todo el mundo mete la mano. Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y Rusia. Y, respecto a la guerra actual, nos dice que es una guerra que hay que pensarla y explicarla, no solo condenarla. Hay que pensarla y explicarla, además de condenarla. Pedro no es un historiador, ni mucho menos presume de ser ese historiador neutral y equidistante. Porque sabe que, en el fondo, todos tomamos partido y nunca somos neutrales. Él lo dice abiertamente y toma partido. Por lo menos, yo sé la sensación que tengo. Si luego no es así, me dicen lo contrario. Pedro escribe este libro porque está indignado con la infamia informativa de la mayor parte de los medios del mundo occidental durante la larga preparación de la crisis rusa-ucraniana. Y estallando su desvergüenza con el inicio de la guerra. Pedro sabe que este libro va a contracorriente y le van a llover los palos. Y está dispuesto a debatir sus argumentos con quien sea. Lo comenta al final del libro. Pero es posible que nadie quiera debatir. Y tan solo le lluevan palos y críticas. Te doy las gracias, Pedro, por haber escrito este libro. Y haberme hecho reflexionar y conocer parte de la historia que no sabía. En especial de Rusia, Ucrania y de la OTAN. Te podrían criticar diciendo que no has criticado con dureza las actitudes de los políticos rusos. Pero bueno, para eso hay miles de libros ya publicados. Y este libro es precisamente para ver lo que no está publicado. Como dice Pedro en su libro, estas son palabras textuales de Pedro, que al leer esto ves que Pedro, aparte de ecologista, es un erudito. Invair países no es proceder que prevé el derecho internacional para la solución de conflictos. Ni trastornar las fronteras en beneficio propio. Pero Occidente lo viene haciendo desde que asumió esa conciencia de excepcionalidad y privilegio que a sí mismo se atribuye. Y las hazañas de Estados Unidos en la violación de toda norma, principio de ver en la escena internacional, aún siguiendo la estela de las potencias imperiales históricas, no tiene parangón. Vale, y ahora pues, no sé si es un resumen o una reflexión mía, pero bueno, no es una reflexión. Después de leer el libro, esto lo digo yo. Invadir Ucrania está mal, y Rusia es la invasora y culpable. Pero que no nos pongan las orejeras. Es que aquí nos han puesto las orejeras. Y solo vemos esta invasión. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchas invasiones. Ahora si queréis las enumeramos. Y en estas invasiones, el bueno era el invasor, y el malo el invadido. Y son invasiones de la propia OTAN, invasiones de países como Estados Unidos, y bueno, y eso me refiero pues a Karistán, Vietnam, luego países de la OTAN como Turquía, que se quedó con media isla de Chipre, y ahí se quedó, se quedó con el norte de Siria, y ahí se quedó, países de la OTAN. Israel se quedó con un montón de territorios de Palestina, incluso de Líbano, de Siria. Es decir, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchas invasiones. Y los malos han sido los invadidos. Y los buenos, los invasores. Y en esta guerra, no. En esta guerra, que posiblemente sea correcto, los malos son los... El malo es el invasor, y el bueno es el invadido. Pero no siempre ha sido así, ¿eh? El libro de Pedro nos abre los ojos en ese sentido. Bueno, ayer hubo una reunión entre Estados Unidos y China, puede ser el comienzo, el fin de esta guerra, o no, pero si ellos se ponen de acuerdo, China y Estados Unidos, la guerra se acaba de inmediato. Eso lo tengo claro. Porque, en el fondo, esto va de dominio del mundo. Y, bueno, lo suyo sería que hubiera dos potencias. Porque no es bueno que haya una sola potencia mundial. Lo ideal sería que hubiera dos potencias, o tres en el mundo. Tres mejor. Mejor que... Mejor que... Pero, bueno, el que es una potencia mundial quiere ser única. Y, bueno, por ahí van los tiros. Y, por último, pues, que compren el libro, reflexionen y debatan. Y muchas gracias. Y le paso la palabra a Pedro. Pues sí, gracias, Miguel. Gracias, por... Primero, porque te has leído el libro y te lo has currado. Y luego, pues, porque has recogido fielmente lo que yo quiero decir. Por lo tanto, podrías haber sido un poco más crítico. Es que sí, modo, sí. Porque seguro que leyendo lo has dicho, pero bueno, ¿y esto? Pero... Tu generosidad lo ha impedido. Voy a leer, como es, un folio nada más para resaltar lo que yo quiero resaltar en el libro. Y así entramos en el debate. Primero, este es un trabajo en el que pretendo explicar el marco geopolítico o geoestratégico, en el que hay que situar la crisis y la guerra russo-ucranianas, que en realidad se generan a partir de la desaparición de la URSS, es decir, en 1991. No es, por tanto, un tratado ni sobre el derecho de la guerra, ni la moral internacional, y mucho menos la moral de los dirigentes mundiales, aunque me permita opinar sobre la marcha acerca de diversos asuntos que no son sustanciales en el libro. Es claramente una denuncia del empeño de los Estados Unidos de América en impedir que la Rusia actual adquiera la relevancia mundial que tuvo su antecesora, la Unión Soviética. Segundo, en estas páginas condeno específicamente la instrumentalización de la OTAN como elemento agresivo y amenazante que, tras dirigirse a otros objetivos dictados por Washington, hostiliza y provoca ahora a Rusia. Esto sucede cuando, según la lógica político-internacional, la OTAN debiera haberse disuelto tras la desaparición de la URSS comunista y, en consecuencia, la alianza militar del pacto y, en consecuencia, que también se disolvió la alianza militar del pacto de Varsovia como consecuencia de la desaparición de la URSS. Y, tras haber anunciado y prometido que la alianza no se extendería ni una pulgada hacia el este, que es la famosa frase que hay que recordar continuamente a los que no quieren escucharla, que no se extendería ni una pulgada hacia el este, es decir, hacia la URSS y ahora hacia Rusia, lo que no solo no cumplió, sino que reconvirtió en una etapa extraordinariamente agresiva de su historia, la OTAN, lanzándose contra Rusia por todos sus costados. La debilidad de Rusia, su reconversión al capitalismo con gran alborozo occidental y la demostración de buena voluntad de cooperación rusa fueron contestados con una agresividad indisimulada y el cerco político-mediático-militar en sus flancos de la Europa Oriental. Rusia considera, y no tiene dificultad en demostrarlo, que una vez más Occidente la ha traicionado. Esto es una constante en la historia rusa desde Pedro el Grande, desde el siglo XVIII, que Occidente siempre está contra, siempre prepara alguna trastada, alguna traición o alguna coalición contra Rusia. Tres, también condeno en consecuencia la implicación miserable de la Unión Europea, que aporta su aquilatada e histórica rusofobia a esta crisis, en lugar de mantener las fecundas relaciones económicas y energéticas iniciadas y desarrolladas en los últimos años con Rusia. Todo lo contrario, apremiada por Estados Unidos, la Unión Europea responde como la calla sin dignidad a las exigencias norteamericanas, dejándose envolver en una crisis cuyas posibles consecuencias parece no haber evaluado todavía, ni quiere evaluar. Cuatro, denuncio y advierto sobre el extraordinario impulso militarista que viene creciendo en Alemania desde su reunificación, y sobre todo desde que un gobierno tripartito con aparente dominio de la izquierda, ahí llamo yo de generados a los verdes, por cierto, porque lo conozco bien, se entrega a Estados Unidos a la rusofobia y quizá más importante todavía a su obsesión histórica por apoderarse de Ucrania y del espacio suroriental ruso, regiones del Cáucaso incluidas, el Leberraum, el Trang Nach Osten y el Untenmenschen, la calificación de subhombres que tiene, o de subhumanos, que tiene tradicionalmente Alemania sobre los eslavos. Cinco, señalo el triste papel desempeñado por una Ucrania sacrificada por sus élites, ultranacionalistas y ultraderechistas, con bien visibles ribetes filonazis, que ahí lo podréis ver. Asomando por doquier, un país abocado a la autoestrucción por empeñarse en hostilizar a Rusia y las minorías rusas, rusófobas o rusófilas en su territorio, que es el 30% de la población. Sexto y final, y me indigno por el papel y la actitud de España y el gobierno de Pedro Sánchez, con sus ministros Peleles, Álvarez y Robles, José Manuel Álvarez y Margarita Robles. Sin dejar de lado para pasmo y rubor de tantos, el patético papel itinerante de un tal Borrell, jacobino socialista en su día, devenido en la calle o en jefe de los Estados Unidos en Europa. Una España oficial que no dudo en calificar de agresiva, ridícula e irresponsable en esta crisis y en este escenario.